Para Fasecolda, cada 23 de junio es la oportunidad perfecta para darnos cuenta de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro camino, aún incluso en momentos difíciles como los que vive el mundo. En estos 44 años, muchas cosas han cambiado, pero lo que siempre ha permanecido intacto es que día a día trabajamos para contribuir con el progreso del país. Ahora más que nunca, todos debemos reconocer y enfrentar los riesgos que nos rodean y entender que el futuro depende de cada una de nuestras acciones. Asegúrate. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra historia y nuestro futuro. Seguiremos trabajando para hacer de Colombia un país más seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!